Barrancos y arroyos, cocinos y encinos De ahí trae recuerdos cuando él era niño De Topia, Durango viene su apellido Por el nombre Ramón la ve su apellido De nada se esconde porque es buen amigo Bajó a Julián por el nuevo camino Mucho batalló cuando era morrillo Pa' todo se sufre, nada viene a mano Bajada y subida el negocio anda al mando Cruzó la frontera, cambió por un tiempo Nada progresaba en la finiquera Ahora en California mueve sus libretas El radio no para, pues quiere más América ¡Cierre! Javier lo acompaña, ha sido buen amigo Todo lo apoya y lo ha protegido Tiene buen estilo para sus amigos Ajustar las cuentas, tiene un buen equipo Sencillo y amable al cien con la plebada La des por equipo al millón bien marchada Bernal te agradezco las buenas y malas Tu jalapas y son las pruebas marcadas Mano con abrigo, negocio, billete Escuadro en el cinto en la que me protege Copia pa' pasearme, culiaca en mi casa Seguimos el tiro, ahí estamos mi raza Chau Chau Música Gracias por ver el video.